A 1,300 metros sobre el nivel del mar se encuentra Chargayacu Alto, una comunidad perteneciente a la parroquia García Moreno del Cantón Cotacachi, donde mora Tarquino Vallejos de Andrade, un agricultor que se dedica al cultivo de sábila. En la zona de Intac, desde hace una década, Tarquino siembra y cultiva sábila. Para ello, señala, es importante la calidad de suelo, pues se obtiene buena cosecha y se genera fuentes de empleo. Yo no conocía anteriormente sobre el cultivo de la sábila, fue una casualidad. Solo cuando tengo, por decir, una cosecha, un pedido, solo ese día tengo trabajo. Y para el mantenimiento es lo que tengo gente más peregrina. El procesamiento de la sábila comienza realizando un corte en la base de la hoja de la planta. Si es para procesarla, se despunta la base y los espinos. Posteriormente, se retira la capa protectora anterior y posterior, hasta obtener el cristal de la hoja. Tarquino afirma que la sábila tiene propiedades curativas para la piel. Todo lo que ahora tiene, comenta Tarquino, no hubiese sido posible sin la ayuda del Banco Nacional de Fomento, pues ha desempeñado un rol importante cuando inició la industrialización de la sábila y registrar su marca Tava, que responde a las iniciales de su nombre. Ahora procesa cada 15 días 100 cajas de 9 unidades cada una.